El personaje de ciencia ficción Valentina, que fue inspirado en una mujer que perdió la vida víctima del maltrato por parte de su pareja, se presentó este martes en las instalaciones del DIF Municipal de Tijuana. La presidenta del patronato DIF Municipal, Elia Manjarres de Astiazarán, comentó que este personaje es símbolo de que los problemas de violencia familiar tienen una solución siempre que se pida ayuda a la institución correcta. Con cada artículo que adquieran de Valentina, además del mensaje de saber que todo se puede arreglar y que tenemos quien nos apoya a través de DIF e INMUJER, también van a cooperar para el albergue de mujeres maltratadas. Señaló que la línea 075 está a disposición de aquellas personas que viven una situación de violencia, al igual que si se quiere hacer una denuncia de algún tipo de maltrato o vulnerabilidad, de igual manera que se puede acudir directamente a las oficinas de DIF Municipal. Es importante que sepan que en el momento en que deciden dejar de ser maltratadas, no necesitan nada. Lo único que tienen que hacer es llegar a DIF. En Tijuana UTV Unirradio informa David Chirinos Cortés.